Era un fariseo Como el mejor Y entre los judíos casi un doctor Ya van a ver Lo que ocurrió Con este buen señor Tanto su prestigio le avergonzó Que salió de noche A verlo al señor Noche de encuentro Noche de sueños Noche de conversión Noche de encuentro Noche de sueños Noche de conversión Nico, 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 ¿qué vas a hacer? Eres el maestro aquí en Israel Aunque perechanas en tus ejes Siempre hay algo nuevo para aprender Nico, no te rindas Nico, creer Que si no jamás podrás renacer Todos sabemos Que en el bautismo Volvemos a nacer Todos sabemos Que en el bautismo Volvemos a nacer Sé que te he venido para enseñar Nadie puede hacer los signos que tú ¿Quién es capaz de actuar así? Si Dios no está con él Mi querido amigo Debes saber Tú eres el maestro aquí en Israel El que renace desde lo alto Mi reino puede ver El que renace desde lo alto El que renace desde lo alto Mi reino puede ver Nico, Nico, ¿qué vas a hacer? Eres el maestro aquí en Israel Aunque peines canas en tus ejes Siempre hay algo nuevo para aprender Nico, no te rindas Nico, creer Que si no jamás podrás renacer Todos sabemos Todos sabemos Que en el bautismo Volvemos a nacer Todos sabemos Que en el bautismo Volvemos a nacer Como un hombre viejo puede nacer Si con su mamá no puede volver Quiero saber Cómo hay que hacer Si ya nació una vez Aunque sopla el viento Nunca sabrás Ni de dónde viene Ni a dónde va Ay, Nicodemo Debes creerme Solo es cuestión de fe Ay, Nicodemo Debes creerme Solo es cuestión de fe Nico, Nicodemo ¿Qué vas a hacer? Eres el maestro aquí en Israel Aunque peines canas en tu ejes Siempre hay algo nuevo para aprender Nico, no te rindas Nico, creer Que si no jamás podrás renacer Todos sabemos Que en el bautismo Volvemos a nacer Todos sabemos Que en el bautismo Volvemos a nacer Todos sabemos Eres el maestro Tod musi Tod asleep Tod asleep Tod coffee Tod ali